Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí en Creaciones de Aarón. Hoy vamos a crear esta grúa en una camioneta. Vamos a aprenderla en la forma... Vamos a transformar esta grúa en una camioneta. Veamos, miren. Para hacerlo mejor, mejor le quitamos esto que está aquí. Y este gancho. Y esto que está aquí. Y esto también que está aquí. Y vamos a quitarle esto de aquí. Y que va a ser un parachoques, lo vamos a poner aquí. Vamos a quitarle esta cosita que tiene aquí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, no olviden darles like, suscribirse y comentar en los comentarios. ¡Listo! Ya tenemos un agro transformando en una camioneta. Bueno, adiós. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a las creaciones de Aarón. Hoy vamos a transformar este jeep en un carro. Vean. Vamos a dejar el celular. Una fórmula. Mira, es fácil. No, tapé la cámara, miren. No, no, no. Gracias por ver el video.